¿Qué más? Bueno, la encuesta dice, ¿crees que a Wendy Guevara ya se le subió la fama? Llevamos para 3.000 votos y el 71% todavía se puede subir más, dice que sí, el 29% dice que no, que no se le ha subido nada, ni el Marlon, ni el Nicola, mucho menos la fama. Oye, que estaba diciendo Wendy Guevara, que ya ves que dentro de la casa de los famosos, ella reveló un episodio de violencia que vivió con una pareja que tuvo, ¿no? ¿Quién? Wendy, que tuvo un episodio de violencia con un galán y que ese galán le tiró la puerta, o sea, era muy agresivo. Y entonces dice Wendy que ahora que ya salió, le habló, le habló por teléfono y le dijo que si no le pasa una lana, la va a demandar por lo que dijo en la casa, pero ella no dijo el nombre, ella no dijo cómo se llamaba. Pues sí. Ella solo dijo, tuve un galán que me hizo esto. Pues sí, si no dijo el nombre, fue más viva y entonces, pues. Y ahora la está chantajeando. Pues cómo. Que si no le da dinero, la va a demandar. Pues yo no soy abogado, pero creo que la demanda no procede. No. Si no hay un nombre. Oiga, señor juez, fíjese que Wendy dijo esto de mí y entonces ya le llevas el video. Y la Wendy puede decir. Y nunca la menciona. Y la Wendy puede decir, ah, es que también tuve otro novio que también me azotó la puerta. No eres el único. Pero me dice el nombre. Tan sencillo. Sí, yo también creo que nomás son ganas de querer. No, pero no te me atontes. Le quieren sacar dinero, le quieren sacar petróleo en ese sentido, ¿no? No, no, no. Oye, que por cierto, el fin de semana se presentó en un evento con Nicola Porchela. Nicola Porchela. Y con Emilio. Eh. Ok. Hay muchos videos que se volvieron virales donde juegan Nicola y Wendy. Este, Wendy le anda ahí, este, oliendo todo. Este, en el escenario. Que le anda oliendo. Pues allá, donde te platiqué. Y entonces. Y qué cara puso. Pues, y la gente enloquecida, que por el juego, que no sé qué. Pero los fans de Wendy están rechazando a Nicola Porchela ahora. O sea, los fans de Wendy ahora están molestos por este, por estos videos. Y que porque dicen que no lo lleve a la gira. Que no hace falta. Que nomás se estorba. Porque supuestamente también va al palenque de Tijuana, también va Nicola Porchela. Junto con todas las perdidas. Ok. Entonces, están muy molestos los fans de Wendy. Y dicen que ya no lo invite. Y yo digo, pues, ¿quién no era la pareja de México? El novio de México. Pues, sí. ¿Y sabes qué les va a decir Wendy? Vayan. Ah, pero déjame platicar de que Nicola, como es una persona que tiene, este, ¿cómo se dice? Pues, como que le angustian de repente las cosas, las ve de manera mucho más grandes de lo que pueden ser. Está en crisis. O sea, le está estresando el hate que le está llegando de que ya no se presente con Wendy. O sea, es muy aprensivo. Y entonces ya está como muy conflictuado de, ah, ya no me quieren, ya mejor no voy a los shows, ya mejor me quedo en mi casa y nomás con mis shows individuales y ya no me presento con Wendy. Eso dijo la propia Wendy. Oh, ok. Para que ya no le tiren hate. Exactamente. Dijo que ya no le, que ya no le tiren hate porque al final de cuentas, pues, es una, es, es una pareja de moda, ¿no? Pues, sí, es la pareja del momento, el sabor del mes, que ya le volvió a pedir que fuera su novia, ¿no? Ajá, en el escenario, como te dije, en eso, en el escenario jugaron muchísimo. Ah, le jugaron. Ajá, y luego, pues, ya van a hacer una telenovela juntos, se supone. Pues, cada vez lo ve más lejano. Ajá, ¿por qué? Pues, porque la Wendy dice que ya no tiene tiempo, que ya se le van a ir como, dice, son tres meses de encerrarse en un foro y, pues, son varios shows los que no dejaría de hacer. Ajá. Entonces, falso lo que dijo Wendy, ¿qué dijo? Pues, eso dijo, lo que acabo de escuchar, yo se lo escuché en su propia boquita. Sí. De que Nicola estaba muy mortificado por el hate que le están llegando de sus propios fans. Que sí es cierto que ya no va a estar en la novela, es que es lo que no entendemos. Juan Osorio dice que sí y Wendy dice que posee en una de esas. Sí, o sea, Wendy lo que yo la escuché decir es que como que siento que en el fondo no la quiere hacer. Pero la van a obligar. Televisa. Sí, porque ya firmó un contrato de exclusividad. Pues, yo creo que gana más con sus shows que con la novela, ¿no? Sí, y aparte le va a quitar mucho tiempo, porque el lunes a jueves le quita mucho tiempo, ¿no? Nicola Porchela, por cierto, ya defendió a Wendy de Libertad Palomo. Ya ves que Libertad estuvo atacando a Wendy y Nicola ofreció su opinión sobre el asunto, aclarando que Wendy no ha pretendido representar a toda la comunidad trans, sino que se ha enfocado en expresar su propia historia y vivencias. La verdad, no estoy muy al tanto. Ustedes saben que Wendy es mi hermana, yo la adoro. También sé que la señora Libertad es una persona que ha peleado mucho por los derechos de la comunidad. Pero Wendy creo que siempre ha sido franca. Ha sido real en decir que ella no quiere representar. Ella representa lo que es Wendy Guevara. Hay gente que va de acuerdo con ella y hay gente que no, y creo que todo se respeta. Fue lo que dijo Nicola Porchela. O sea, Nicola Porchela dice, Wendy no quiere ser ejemplo de nadie, a pesar de lo que diga Libertad Palomo. Libertad, otra que se subió al tren de la Wendy y su fama. Y a raíz de eso, que se comentó lo de Libertad, Wendy Guevara decía que ella no conocía y no sabía quién era Libertad, ¿ok? Lo cual, pues se puede creer, finalmente no es la misma generación. Libertad estaba desaparecida hace mucho. Probablemente sí no la conocía, aunque te voy a decir una cosa. Aquí lo hemos comentado que muchas veces, cuando un famoso es soberbio, su primera respuesta es, no sé de quién me estás hablando y no lo conozco. Ajá, para ser lo menos. Exacto, que es lo que hizo Poncho con Serrat y por eso Serrat le está queriendo demostrar que sí. Sí me conoce. Exacto. Y si hay alguien soberbio en este medio, ¿quién es? Poncho Benigris. Entonces, Wendy tal vez puede ser que no la conoce o puede ser que ese comentario lo hizo en plan soberbio, de decir, no sé quién es Libertad Palomo. En su programa de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo lo comenta, comenta la nota y dice, Gustavo, oye, pues dice que no la conoce porque no lo busca en internet, no googlea el nombre. Googleleala. Exactamente, googleala y ahí la vas a encontrar, ¿no? Ahí vas a ver qué ha hecho, qué telenovelas, qué obras, quién era, pues antes era hombre, ta, 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 ta. ¿No? Sí. Este, eso fue lo que comentó Gustavo. Ajá. Pues este comentario que te estoy diciendo que a mí me parece de lo más light, enfureció a Wendy Guevara. Y entonces Wendy hace un en vivo y empieza a despotricar en contra de Gustavo a decir que gracias a ella traga. Beba, ¿qué pasó? Me dijo, gracias a mí tragas. Googlealo, googlea todo lo que ha hecho. Es que a ver, aquí hay mucha locura. Primero te digo lo que dice Wendy y luego ya vamos a, vamos a desmenuzar esto que está pasando. Y entonces dice, no, este, yo no tengo por qué googlear a nadie, tú a mí no me vas a ordenar qué hacer. Yo no tengo por qué hacerlo, señor, que no sé qué. Y ya sabes, obviamente con palabras altisonantes. Dijo, soy este, ¿cómo se dice? Esta, esa vulgar de la que ahora todos monetizan. A la madre. De la que todos ahora sacan dinero. Que todos tragan, dijo. Ajá, y sacan dinero. Que tú te acuerdas que ya había dicho algo así de Jorge Carvajal. Y yo dije aquí, perdóname Wendy, Jorge Carvajal no te necesita. Aquí lo dijimos, ¿no? Con todas sus letras. Estábamos antes de ti y existiremos después. Exactamente, todos estos programas de Jorge, de Chisme No Like y este programa han existido por años. Ajá. Antes de que Wendy fuera tan relevante para la farándula mexicana. Antes del video de, estamos perdidas. Ajá, ese es el tema anterior. Ajá. Ahora nos vamos exactamente a Gustavo Adolfo Infante. Este señor tiene 40 años de trayectoria. No más. O sea, tiene 40 años siendo periodista, estando en radio, en televisión. O sea, puede caerles bien o no a cada quien. Pero es una persona que se ha ganado cada chamba que tiene, ¿no? Y es trabajador y su programa lleva cuántos años también, de primera mano, cuántos años lleva Sale el Sol, antes de que Wendy Guevara fuera importante, si es que es la palabra correcta, ¿no? A mí me parece que este es un acto de gran soberbia por parte de Wendy Guevara. Me parece, además, que sobre reaccionó. O sea, no era patrón. Pero aparte, pues, si así va a empezar a echarse enemigos periodistas importantes, pues, no está haciendo muy bien, no está empezando muy bien su carrera en la televisión. Y yo le diría a Wendy Guevara, porque tal vez ella va a decir, mira, pero en el título del video, en la portada del video está ella, efectivamente. Y yo tengo más de 20 años en esto también. Y yo le diría a Wendy Guevara, Wendy, claro, estamos hablando de ti porque estamos hablando siempre de lo que está de moda. Eres la nota del momento. Lo que es una moda. Y las modas como tal pueden ser pasajeras. Y aún así, el más famoso que tú me digas, Thalía, Gloria Trevi, han tenido unos baches impresionantes en sus vidas y en sus carreras. Todos, todos han tenido baches, ¿no? Juan Gabriel tuvo baches. Pues, pero a diferencia de, no sé, digo, no sé qué va a pasar con la carrera de Wendy, pero cuando tienen baches y regresan, la prensa los apoya si es que los trataron bien. Exacto. Pero con estas actitudes, pues. Yo me acuerdo que Gloria Trevi en algún momento en un palenque para Chihuahua no estaba vendiendo. Y entonces me hablaron de la oficina de relaciones públicas de ella. Me dijeron, oye, te echas un foner, te echas una entrevista con ella. Órale, vámonos, aprovechando, ¿no? Claro. Aprovechando la oportunidad que en ese momento algo pasaba que no estaba tan popular para llenar ese show, ¿no? Pero, este, pero ella súper correcta siempre. O sea, siempre con una buena disposición, ¿no? En los malos y en los buenos momentos. Porque supongo que en ningún momento le dijo a la prensa de mi tragas. Exacto. Pero decir que traga, o sea, a ver, entiendo que ella sí viene de pasar esas hambres, ¿no? Porque ella lo contaba en la casa. Sí, sí, sí. Y entonces ahora que tiene esta posibilidad de comer lo que quiera y comer tres veces al día, afortunadamente, yo digo, lo va a utilizar como una herramienta de ataque cuando ella sabe lo que eso significa. Porque, además, volvemos a lo mismo. Ninguno de los canales de YouTube que ya están en este momento, nadie ha hecho un canal a raíz de lo de Wendy. Nadie ha creado y ha empezado a comer gracias a Wendy. Esa es una verdad. Y tenemos las mismas vistas que teníamos antes de Wendy. Y en su momento, ya hace un año era Alicia Machado en la Casa de los Famosos. Era por temporada. Y Laura Bozzo, después Laura Bozzo. Ajá, exactamente. Y Juan Montero. La Voz México, cuando estaba. La Academia. Se habla de lo que está en el momento. Cuando estaba la Academia, cada lunes, ¿qué veníamos y hacíamos? Un resumen. Lulú, Lulú. ¿Cómo Lulú? Dalú. Dalú. Un resumen, ¿no? Ajá. Entonces, eso lo hemos hecho porque son personajes de moda. Gustavo Adolfo lo sabe. Claro. O sea, Gustavo a lo largo de 40 años ha visto pasar a media farándola y el 80% no se ha quedado. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver qué pasa en un año si seguimos hablando de Wendy y si seguimos, si seguimos, como dice ella, tragando por hablar de ella, ¿no? No, beba, te pasa. Porque además generalizó, ¿eh? Hay una parte del video donde ella generaliza y dice que los canales de YouTube que en este momento están hablando de ella, están monetizando gracias a hablar de ella. Y entonces están diciendo, y ellos dicen, ay, pues ahora, ahora, ¿de qué comemos? En este, en este video, por ejemplo, tenemos seis notas. Una es la Wendy, o sea, eres un sexto. Bueno, seis notas en las que metimos muchos más famosos. Muchos más notas. Exactamente. O sea, en la nota, por ejemplo, de Penélope, estábamos hablando de Raquel Vigorra, ¿no? Nuestras notas son así, como muy completas. Verónica Castro, Lucía Méndez. Hablamos de verdaderas figuras, ¿no? Talía, Paulina, Los Fernández, Pepe, ¿no? Ajá. Entonces, no estamos realmente hablando solamente de ella. Yo busqué en la mañana a Gustavo Adolfo para qué respuesta le podía dar a este comentario. Y él me dijo, no vale la pena, Alex, no vale la pena hablar de ella. Si ella, a partir de ahora, quiere que no la mencione, no la mencionaré. Al cliente lo que pide. Y en un año volvemos a hablar, si ella sigue existiendo, en la farándula. Así me lo dijo Gustavo. ¿Crees que Wendy ya se le subió la fama, dice la encuesta? Ya subimos más de 3,200 votos. El 71% dice que sí. El 29% dice que no. Es una pena, es una pena escuchar estas declaraciones de Wendy Guevara. Ya había sido una pena, y a mí en lo personal, se los debo de decir, pues se me está cayendo, está cayendo de mi gracia. Ya no clave. Pues ya había caído de mi gracia un poco con lo de Jorge Carvajal. Ajá. Porque yo sentí que por darle por su lado a Sergio Mayer, los comentarios hacia Jorge fueron muy despectivos, ¿no? Y si algo nos ha quedado claro ya en estos años, es que de alguna manera, si entre en el gremio no nos estamos apoyando, pues entonces, ¿dónde? ¿No? Entonces, ya a mí ese comentario no me había gustado. Ahora este que ha sido generalizado, ¿no? Porque ya generalizó. Sí, está muy feo. Está horrible. Muchas gracias, Enrique Espinosa, que nos manda un súper chat. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué opinan ustedes? Pero sí creo que está cayendo de mi gracia. Creo que su soberbia está alta, 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 de nivel peligroso. Y alguien tendría que estarla asesorando. Pero me parece que su entorno puede ser muy tóxico y que tampoco ellos saben ni qué hacer. ¿No? En el mismo video entró una persona que creo que es su asistente o no sé qué. Y empezó a apoyarla y empezó a insultar y empezó a aventar groserías. Y pues no, las cosas no deberían de ser así, ¿no? Exacto. Déjame aquí un borro a una. Ay, muy bien. Bye. Este, porque acuérdense que aquí puede, todo el mundo puede dar su opinión, pero insultos, descalificaciones. Mira, es que está, es que, bueno, es que sí, sobre todo, pues porque era consentida del programa, ¿no? Nos están diciendo tú que la defendías y no sé qué. Pues sí, la vida cambia. Pues sí. Las personas van cambiando. O sea, ¿a poco a ti te ha caído bien todo el mundo todo el tiempo? O sea, y ya no puedes dar reversa, ¿no? Si un día te dicen, de mi traga. Exactamente. O si un día hacen algo que no te molesta y no va con tu, con tu, ¿cómo se dice? Filosofía de vida. Ajá. Vas a decir, no, pero lo tengo que seguir apoyando porque ya lo apoyé antes. ¿En qué mundo vives? O sea, quien esté diciendo eso, pues no sé en qué mundo vives, pero este es el mundo real. Y aquí somos personas reales. Y si aquí alguien está haciendo algo que no va con nuestros puntos de vista o nuestros criterios, tenemos todo el derecho de decir que no. Que ahora ya no nos cae y no nos gusta lo que está haciendo. Es así de simple, ¿eh? Ajá. Es así de simple. Bueno, nos vamos a la segunda transmisión. Espérame, espérame, síguele porque quiero borrar a alguien que... Eso, dale, dale. ¡Duro, duro! Sí, no, pues es que... Faltas de respeto, no. Faltas de respeto. Faltas de respeto, no. Porque el que venga a faltar al respeto se le va a cerrar la puerta en la nariz. Siempre lo hemos dicho y se le seguirá diciendo. A nuestros paranduleros baldilludos, qué bonito y nos encanta que estén aquí. El debate. El debate, pero la falta de respeto, ¿en qué momento le hemos faltado el respeto a la Wendy? En ningún momento. En ningún momento. En ningún momento, porque de hecho le hemos hablado con muchísimo cariño. Me ha llovido hate por hablarle con cariño, ¿no? Ajá. Entonces en ningún momento le hemos faltado al respeto. Al respeto. Lo que estamos haciendo es poniendo las cosas en su preciso lugar, ¿no? Y a decir las cosas como son, con la imparcialidad que tenemos.